Pues ya llegamos al final de este gran programa. Tenemos aquí ya todos los platillos de Al Alex, que nos está ilustrando con todas sus margaritas y sus cositas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos kriptonitas, una roja, una azul y un midoricolado. No manches, está todo bien rico. Y bueno, por supuesto, la hamburguesa cowboy, un panini que me hicieron el favorcito porque yo soy fan de paninis, y también aquí una ensaladita oriental. ¿Cómo se llama esta ensalada oriental? Es la oriental chicken. Oriental chicken. No, pues qué padrísimo. Yo les invito a que se vengan aquí al cómics, está increíble. Tráiganse a sus chamacos, vénganse en la noche con sus amigos, van a encontrar cosas increíbles. Tienen varias locaciones ya, ¿no? Ya, ya tenemos 10 unidades. Empezamos en lo que fue Sonora, en Hermosillo, con galerías. Ahí está Morelos, también está Nogales, Chihuahua. Chihuahua. Está en León. Hay dos unidades en Guadalajara, que es Tlaquepaque y Gran Plaza. Ajá. Y está por abrirse ya Ciudad Obregón. ¡Guau! Y obviamente aquí, ¿no? Aquí en México esta es la primera. La primera esperamos de más unidades que va a haber aquí en el DER. No manches, y este es un concepto que surge allá, ¿verdad? 100% mexicano, surgió en Sonora. ¡Guau! ¿Cuántos son? Eh, cómics. No, ¿cuántos son los creadores del concepto del restaurante? Cuatro socios. ¿Cuatro socios? Oye, pues yo tengo que felicitar a los socios porque realmente la idea es maravillosa. La comida está de lujo. ¿Sabes qué es lo típico que se te antoja en un fin de semana? ¿Eh? De estar en familia, de poderte echarte una criptonita por acá y de, pues de impresionar un poquito a tus invitados, echarte una hamburguesita. O sea, realmente tienen todo. Está muy cómodo el lugar. Este, el sonido, tiene música increíble, unos vídeos padrísimos. Este, pues yo te felicito. Realmente aquí está muy padre. A ver, me encantó. Voy a regresar. No, claro que sí. Igual y nos vemos por aquí. Aquí los esperamos cuando quieran. Se la van a pasar súper bien. Ay, de verdad que sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Aquí en Samara, desde que abrimos, hace cinco meses, abrimos en abril. ¿En abril? En abril, exactamente. Y ha tenido una respuesta impresionante de la gente. Están muy contentos. Y cada vez tenemos más familias y más niños. Y sobre todo los oficinistas que vienen para acá. A pasarse ratos muy padres. Y ahora que vamos a tener ya también karaoke. No, pues imagínate, no nos vamos a sacar de aquí. Nosotros felices de tenerlos. Uy, con karaoke. Bueno, yo ya me vine. Oye, y dime una cosa. Tu cheque promedio, más o menos, de cuánto es. Está tranquilo, ¿eh? No es muy caro. 180 pesos, más o menos. Ah, está súper bien. Aparte tienes buena calidad de comida, buena calidad de bebida, buena calidad en absolutamente todos los productos, ¿no? Claro que sí. Sobre todo quiero enfatizar que nuestra carne es 100% carne de res. Eso es importante saber porque luego vienen las mezclas de que así es y no es y no aquí sí es. Aquí no. Me consta, ¿eh? No, y esto está padrísimo. Dime, ¿cuál ha sido tu reto más cañón en abrir aquí el cómics? Aquí, que nuestros comensales en su mayoría son oficinistas, entonces todos llegan de golpe. Y a la misma hora y tienen 20 minutos. Y a la misma hora. Y tienen muy poco tiempo para comer. Entonces ha sido el reto más grande, pero afortunadamente el equipo de trabajo que se ha conjuntado aquí ha sido muy bueno y hemos podido sacar la operación. Qué buena onda. O sea que si yo tengo prisa para comer y vengo acá, ¿seguro salgo a tiempo? Claro que sí. Oye, eso es buen dato de saber porque luego siempre queremos ir a un restaurante y decimos, híjoles, que nos va a faltar tiempo y quién sea qué, pues aquí es el lugar en donde puedes venir y pasar un largo rato o comer rapidito e irte a donde tengas que seguir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres probar algo? ¿Lo entramos? Claro. Yo ya voy a empezar a desenredar mis armas mortales que ya quisiera el de 300, tener mi power ahorita. ¿Qué quieres probar? Yo quiero, ¿qué quieres? A mí me gusta más la vienta. A ver, échale, échale. ¿Y tú sabes qué? Por el pollo. Le voy a dar. La hamburguesa se come con las manos, ¿no? Digo, en mi pueblo sí. Esto es para envidia de nuestro amable auditorio y para lo de los camarógrafos y Ross, tú también vas por acá. Ahí les va, chécate esta, ¿eh? Hazle un close. A ver si me entras. Con todo. ¿Eso está? Buenísimo. Tómetelo. ¿Esta? ¿Lo probamos, lo probamos? Te va a encantar. Es medio picocito, tiene un pequeño toque de naranja. Esto se ve muy bueno, ¿eh? Pues yo de aquí soy, ¿eh? Para que no digan, voy a dejar hamburguesita para mis compañeros. Porque luego se enojan. De que no les toca. Sí, se ponen, mira. Ahí está. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. De verdad los invito a que se vengan al cómics, pregunten aquí por el Alex y se echen sus chupes porque está muy riquísimo la kriptonita. Claro que sí. Me encantó. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, aquí en Sazonarte. Hasta luego.